Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en vivo. Buenas noches, ¿cómo está toda la gente? Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión súper especial sábado por la noche, Quedate en casa y bailá. Así, bueno, así le improvisamos una... un nombrecito, ¿no? Un eslogan para esta propuesta tan linda que necesitamos... ¡Ah, está bueno! Quedate en casa y bailá. ¿Con eso tiene que faltaba? Para todo el mundo, para toda la gente linda que nos hace la guante, que nos manda muchos mensajitos. Aprovechamos para contarles que estamos súper contentos por todo el cariño que estamos recibiendo, la cantidad de mensajes de todas partes, de todos los rincones del país, y de cada parte del mundo al que estamos llegando con nuestra música. Con decirles que no me alcanza con una sola persona para contestar los mensajes. Hasta hace poco era una sola persona, sumamos dos y ahora somos tres. Así que... Tremendo, ¿no, Miri? Tremendo el cariño de los hijos. Estamos súper agradecidos con todos. Un amor tremendo, la verdad. Muchas gracias a todos por los mensajitos. Y vamos a estar tratando de contestarlos a medida que... Sí, sí, sí. Así que disculpen si tardamos mucho, pero bueno. La idea es... Es... Devolverles, aunque sea con música, un poquito de todo el cariño que ustedes nos brindan y verles de responderles los mensajes. Este... Así nos lleve el tiempo que les llevó a Ringo Star a responder todas las cartas. Bueno, no sé si no. De todo el mundo nos llevan cartas. Así que bueno, chicos. Este... Los invitamos a quedarse, a hacernos el aguante, a compartir mucho, mucho, mucho este video. Y como es la consigna de esta noche, también invitarlos a colaborar con nosotros. Este... Por Paypal. Y bueno, por Mercado Pago también. ¿O no, Meri? ¿Así es? O bien. Así que bueno. Meri. Meri, Mili, bueno, todos. Bueno. Yo soy Mili, por favor. Porque algunos se confunden. A ver, ¿cómo Mili? Yo soy Mili. Ella es Mili. Y atrás de cámara está Mili. 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 Que empiece la fiesta. Ladies of the Superman. Welcome to the show. Seamos bienvenidos. A este show en formato a la gorra virtual. Desde Belén de Estobar, Buenos Aires, Argentina. Y para todo el mundo, este es Chantini. Y lo que banchaba. ¡Chantini! Llegó el sabor. ¡Chantini! Y... ¡Chantina! ¡Chantina! A ver esta vueltita A ver esta Escucha para toda la ciudad Porque los niños tratan de algo La gente es muy alegre aquí Escucha el día con todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha el día con todos lados A ver esta semana por la noche Estamos con los vagos para bailar juntos Vamos siempre a mis boliches Que llenas de mujeres Pero dónde están las manos de verdad Nos vamos siempre a mis boliches Que llenas de mujeres Pero dónde están las manos de verdad ¡Alegría, alegría! Hay pollo que te alegra que no estás sola A ver en este ritmo que estás escuchando En la mano de mi cumbia Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y ahora mamita Lámate la carita Y ponerte un pollo de grita ¡Dale! ¡Eso! ¡Pura, pura, pura! ¡Pura, pura, pura! ¡Pura, pura! ¡Saludos, gente bella! ¡Lámate en la cara, ponte tu posión en jornita Para salir al baile contigo Ya salí de madrugada La voz de la cara Montan tus remedios, amores Y dormen los entornes, amores Para bailar así Abre los ojos, mojas de la cara Mira que no se sienta en la tapa Abre los ojos, mojas de la cara Mira que no se sienta en la tapa Y abre los ojos, mojas de la cara Mira que no se sienta en la tapa Abre los ojos, mojas de la cara Mira que no se sienta en la tapa Eso Y seguimos Un saludo para Cheche de Campana Que hoy estaba escuchando este tema Se acuerda cada banda Y para todos A los que les gustan las fiestas Así como nosotros Eso dice Mio, que ven por esto Para bailar en esta cucha Mio, son los champitos Que le hagan Mio, con la mujer Por eso vivo Para bailar en esta cumbia Con mis amigos voy a bailar Gracias al aire que no me quiero Con tu culpa por el auto y si Con mis amigos voy a bailar Si mi chica ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Y si te veo si no vuelvo a cantar Ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Mio, con la mujer Por eso vivo Para bailar en esta cumbia Con mis amigos voy a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Mio, 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 mio Que ahora sí Sejor es que faltaba pasear Me va a bailar Me digo que está roto Concierte de negra Pa' que no juega Pa' que no juegue Pa' que no juegue Con la mano se le da bien Que no se va Que no se vuelva Sabor Oye mi amor Y como te voy a olvidar Para toda la gente del INTA de México De los Estados Unidos De Colombia De Perú De Venezuela Chile Paraguay Esto dice Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelva a la mirada En tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar En tus labios rotos Puedo volarme de ti Que me voy a olvidarte Todo me recuerda a ti Todo la parte Que estás tú Dice Siento una rosa Que estás tú Para respirar Que estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Desde el corazón Que estás tú Para los rastros Que estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y de amor Has llenado mi alma Sin mi sangre Yo voy con mis perenas Y mi sangre Me hace tremerte Y seguimos así para toda mi gente, mis parceros de Colombia Suena la cosita, escuchá Oye Morena te voy a decir una cosa, oye Morena te voy a decir una cosa Una cosita yo sé que te va a gustar, una cosita yo sé que te va a gustar Si esta noche cuando vaya bien hermosa, en tu capa yo te la voy a contar Solo te pido que no te pongas rabiosa, una cosita yo te voy a decir una cosa Wey, wey, bésate el pata Wey, wey, te quiero felicitar Wey, wey, te quiero besar Wey, wey, me voy a pensar Oye Morena, no sé esta manita, yo tan solo quiero un poquito de mamá Miran con tu sombra y dame lo que quiero Oye el sentimiento que ahora me da Wey, wey, quítate el pata Wey, wey, me voy a decir una caricia Wey, wey, te quiero besar Wey, wey, quítate el pata Y los disparos del pata Que suena, que suena A bailar y a gocer Porque llegó El campanero Yo soy el campanero Soy de la cusa, no te reconozco Y en todo el botanero Ando tocando mi jugo sabroso Yo soy el campanero Soy de la cusa, no te reconozco Y en todo el botanero Ando tocando mi jugo sabroso Y la gente baila con el dedo Cuentos en el final de mis notas El detalle todo se aconozco Soy mi ritmo, alegrito, mi aconozco Y de paso un paseo para llamar El fin de los paseos sabaneros Con cariño y amor o con casa Habrá que quede todo un contexto Y siempre voy para lắc Con cariño y misionero También tu ninguna Tocando bat en antipación sabaneros Bueno,gate lo cerrado Y siempre voy para lắc Como un misionero Bueno,gate lo cerrado Tocando bat ennú ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 C. B² C. 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 C4 C. C4 C. Él me gusta hablar y siempre danse delante de vos Un día y una luna, la dulce de la luna Te van en esta noche a visitar Mariposa mía, te llegas a alegría Que caro tu desprecio va a costar Solo disfrutarte, porque me desprecias Que yo tengo incapaz de perder Así vas querido, no sé que te has querido Hasta ver como estoy un rariado conmigo Ahí va, ahora si lo voy Ahí está A todos los amigos, a toda la gente Y bueno queremos mandar un saludito muy especial Porque nos han llegado muchísimos mensajes también De gente que nos ha comentado Que lamentablemente está con coronavirus Y bueno que a través de este medio nosotros Les llevamos un poquito de alegría, de buena onda, de esperanza Así que les deseamos que se recuperen Que se recuperen Bueno si creen en Dios Y esto es para todos A los que creen en Dios Búsquenlo, oren, pídanle por su salud Por la salud de su familia, de sus seres queridos Nosotros desde acá también lo hacemos Por cada uno de ustedes Y bueno, la verdad que súper agradecidos por todo esto Por esto tan lindo que es la música Que nos permite llegar a todos ustedes Así que muchísimas gracias de verdad Y que se recuperen hoy Que se recuperen Todo corazón Dios, Dios es grande Es todo poderoso y con él Vamos a salir de esto Si confiamos Seguimos con música, Milly Olvídate Te animás a cantar un pasito que vas a extrañar para la gente Dale Qué grande Milly Qué grande Milly Chicos, ella es Milly, eh Porque andan Andan diciendo Malu, Loli, Lola, Eli Saludos para todos Y con Milly vamos a cantar este tema Que dice así Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te llenaran Contigo para siempre Y con una canción de cariño Para verte contento Te amabas como loca Y yo te hice cuenta Pero nunca nos pasas Todas las tus palabras Tu pareja me envía Cuando te felicitas Te quisiste rogarte Para que te pareces de tu cara Te rogarte todo Cuando nos pasas Te vas a llorar Te vas a llorar Te vas a llorar Porque también jamás Y te vas a llorar 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 Entregar mi corazón A quien? A quien no lo mereces Y seguimos ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, alegría Todo el mundo Porque sigue la fiesta ¡Eso! 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 Respiro la venta y ya que yo te vivo yo Tú, tú me das la fuerza y seré sencilla para no pascar Tú me das otra vez como dice Tú, no podrás pasarme con los patios todos y alrededor Tú, aire que respiro la venta y ya que yo te vivo yo Tú, tú me das la fuerza y seré sencilla para no pascar Tú me das otra vez como dice Y las chicas cojeras moviendo la cojera Escuchá Dale, que no, dale Mostrame como te mueves Esta Que no, dale Con su voz en la marilla 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¿Ustedes qué opinan? Dejen ahí sus comentarios ¡No! ¡Aca me van a tirar un panchazo! Bueno Santi, como siempre internacionales tenemos gente de México, de Perú, de Guatemala, de Bolivia de todos lados, de Chile hay mucha gente de Estados Unidos así que un saludo grande a todos y después hay gente que dice, se me pierden los comentarios porque están llegando muchos comentarios que están de cumpleaños y les pueden mandar un saludo un saludo a la gente de cumpleaños hoy ¿Le podemos cantar feliz cumpleaños? a pesar de no saber el nombre de todos Leí que pidieron temas de Soda Stereo gente que está pidiendo Huarteto Cumbia Peruana Cumbia Peruana hay Chicago, Illinois, California, Arequipa de todos lados, la verdad Paraná, Entre Ríos, bueno mucha gente de acá también un saludo muy grande la gente de Argentina así que, bueno, por ahí venimos arriba Allí va la verdad que muchas gracias a todos muchísimas gracias, de verdad super contentos y bueno, para todos los que están cumpliendo años a pesar de no saber sus nombres los queremos igual los queremos muchísimo a todos les hacemos muchas felicidades a quedarse en casa que ya falta un público y bueno para todos ustedes es que, bueno, es que nos cuplas feliz que nos cuplas feliz que nos cuplas feliz que nos cuplas feliz ¡Es inglés! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you O sea, latino pero en inglés Y bueno, seguimos Compraciendo los pedidos esta noche Vamos a imaginarnos que estamos ahí frente a la tribuna Que están todos heavy, que están todos bailando, saltando, gritando Y esta fiesta va a seguir Pero antes Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Para que esta fiesta siga Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Para que esta fiesta siga ¡Y que siga! Porque se viene el buen objetivo Para Córdoba Para Santa Fe Entre Ríos Canamarca Tucumán Y todas las provincias Cuartelera ¡El corazón! ¡Dice! ¡El pasaporte a las seis! ¡Vamos! Como turba de nacer ¡Hey! Se desespera porque me quedo rota para mí ¡Mándale, negrito! ¡Mándale! Dice ¡Eh! ¡Dice! ¡El pasaporte a las seis! ¡O pa' cortar una hiel! ¡Se desespera porque me quedo rota para tres! Y de nuevo en ese encuentro de esa mirapiedad De decoro y se entrega a la calle bandera Y de nuevo en tu vida, de tu vida, de tu vida Y de nuevo en tu vida, de tu vida, de tu vida Y de nuevo en tu vida, a tu hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido Y de nuevo en tu casa, tú dejaste un marido Para contarnos el plato de ti No se me deje mi amor, que ni que suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo No te he podido arrancar en tu corazón de mi corazón Hasta lo mismo de amor, que ni que suave al oído Como dejarte de mi vida, no puedo No te he podido arrancar en tu corazón de mi corazón ¡Esto! ¡Ahí va para Catamarca! ¡Un tiempo! ¡Dice! Yo no sabía lucir Tener que andar así Tomando, continuando, viendo Cansándome de vivir Cansando mis sentimientos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me va a dar solo porque sé cómo! Por lo que yo te quiero Tienes que conformarme Por lo que yo te quiero, amor A la vida de ti Por lo que yo te quiero Tienes que conformarme Por lo que yo te quiero, amor En el final haces ¡Un, dos, tres, va! Me dicen que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Me olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tu amor Me dicen que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ahí se ha olvidado la noche ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si esto se pone en mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Que ella fue lo mejor de la gloria ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Ya de estas huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si esto se pone lo mejor del amor Y no, 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 no la olvido No, no la olvido No, no, no la olvido No, no la olvido No, 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 no ¡Y no te olvido! No olvidemos nunca Al potro cordobés Donde suene lo que mandaba Siempre va a dar un tema Muchas gracias Qué calor que hace acá, ¿no? Qué calor ¿Querés un poquito de agua, Sandy? Dale Vamos a hidratar un poquito a los chicos De paso, a los que no nos siguen En nuestro canal de Facebook Pueden buscarnos en Facebook Como Santi lo que faltaba Y suscribirse al canal Así siempre tienen las novedades De los nuevos videos que vamos subiendo Nos pueden buscar en Spotify Estamos en Youtube, en Instagram Siempre como Santi lo que faltaba Por otro lado Les comentamos a los que no nos conocen Que somos de Argentina Porque hay muchos mensajes que nos preguntan De dónde somos Somos de Argentina, de Buenos Aires De Belén de Escobar Y bueno, estamos ahora transmitiendo Para todo el mundo Hay 4.600 personas conectadas Con nosotros Hay gente que nos escribe en inglés No caso una de inglés Pero bueno Thank you Llenamos un estadio Llenamos un estadio, ¿no? Sí, sí Un estadio virtual Espectacular Muchas gracias Como bien decíamos Toda la gente que está aportando Nos está ayudando un montón Y les agradecemos Un montón también Un montón más Y a la gente que comparte nuestros videos Ahora también Nos están compartiendo seguro Así que gracias Para todos los que comparten Y los que no lo hicieron todavía Pueden hacerlo Compartan, compartan Queremos Nos ayudan un montonorazo Muchísimo, muchísimo Compártan Chicos Bueno, seguimos con la joc Nos quieren mucho Que compartan mucho Y bueno Para comentarles un poquito Para contarles un poquito Lo que se siente acá Porque la verdad Que se siente una vibra Espectacular Se siente Algo que En palabras así o más No se puede explicar Así que te voy a explicar Con la canción Escucha Que calor Oreos Que calor Que en ti No soy Ni debatir a malos Como soy El que quiera El que quiera O vino en carbón Y los que están pasando La cuarentena Tomándose un viquito Que confiden Que levante la madre El que quiera Tomarte la casa de vino Va a empezar a pasar Que levante la madre El que quiera Tomarte la casa de vino Va a empezar a pasar Y los sonidos Y todos los sonidos Con las palmas arriba Todos los sonidos Con las palmas arriba Y son planteados Más que mal Y son planteados Yo por mi amor Escucha Ay, qué lindo No es ser Escucha, escucha Escucha, escucha, escucha Y son planteados 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 Y todos los subieron Vamos a quedar Pongo a todos lados Y son planteados 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 Y siempre vamos a cantar Y el que no baila con esta cumbia Está rosadito Y se lo lleva detenido el inspector Y ahora sí Que explote la alegría En todas las casas Porque esto arranca Así escucha Y andate a dormir vos Yo quiero estar en la cabecita Vamos Poder no bajar Y no cancelar Bien, por ese alma en el cuerto Pues el teléfono Está más duro que la mesa Pero sostiene la cabeza Somos los dueños del reino Oh, oh Somos los dueños del reino Oh, oh Somos los dueños del reino Y desde otro Mundial Ay, cuando llega Chico, me decían una cosa Que si me contaba mal, me llevaba a ser el viejo de la onda Que ahora soy más grande y mi vieja rabidosa ¿Por qué? Porque siempre ando de vida por la noche Ahora no porque es cuarentena, pero... Que bella, que bella, que viejo de la bolsa Que bella, que bella, que bella, que viejo de la bolsa Que bella, que bella, que lo vamos a tomar ¿Cómo escuchar? ¡Ahí lo tenéis! A ver, esperemos que nos cuenten ahí que se armó la rondita en casa, que se armó el trencito Se subieron arriba de la mesa Hay uno que nos dice que cualquier bondi nos deja bien Pero, musicalmente, dice que cualquier estilo suena espectacular Así que un saludo grande ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, de verdad Estamos súper contentos de recibir el cariño de todos ustedes Vamos a hacer... Vamos a relajar un poquito Un temita más Un temita más Y nos vamos a mudar a Instagram ¡Gracias! ¡Santi! ¡Punto lo que faltaba! ¡Muchas gracias! Y nos vamos a ir relajaditos Un poquito Ahí también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Personales, digamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Para todos los que pidieron Rigue! ¡A ver si conocen este clásico! ¡Gracias! Siguiendo la luna, no llegaré lejos ¡Porto! Tan lejos como si puedan llegar ¡Porto! Las cosas que dije no tienen sentido Puedo de tenerte Ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible Oye, las cosas que verán me cantarán Y la noche, es que tu mirada no sea imposible Mi suelo anda a volar como una herida Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño pero no eres más Como yo bajaría el sol, hoy viviría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Y ahora sí Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba De todos vamos arriba Que explote la alegría de las fiestas Suena como un clima en lo que yo cura de ellos Debería sin aparar a la frío Suena como un clima en lo que hace mentido Mi casa se dañado a este corazón Siguiendo la luna no sea de rango Tan lejos como pueda llegar Son casi las cuatro horas Mi casa brillaba Que se dañado a este corazón ¡Hey! 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 Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche le cambiaré Es juro que te cambiaré Es juro que cambiaré Es juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no es moreno Por vos no bajaría el sol Por viviría en el mar Esto parece verdad para mí Esto no parece verdad para mí Esto no parece verdad para mí Esto no parece verdad para mí Esto parece Muchas gracias Fernanda Los esperamos en Instagram Este fue el show de Vivo de Santi Ya te faltaba para todos Muchas gracias Buenas Chau, 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 chau Chau Vos Santi Antes de cortar la transmisión Vamos a decirle a la gente Que recién se suma Que en un ratito vamos a estar en Instagram Y a toda la gente Que no sabe todavía Estamos haciendo estas transmisiones Pidiendo Si nos pueden dar una mano Porque no estamos pudiendo salir a trabajar Por el tema del coronavirus Y entonces están los links En esta publicación De Mercado Pago y Paypal Para los que estén en el exterior Para los que nos quieran ayudar Nos dan una mano re grande Muchas gracias Los esperamos en Instagram Dale, gracias 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 a todos por estar Muchas gracias Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por estar aquí